Es mi perro, es perfecto ¿Quieres mandar un saludo de inmediato a Concepción? Claro que sí, de toda mi gente ahí en Concepción Un saludo, un abrazo, un beso grande a toda mi familia Que los quiero harto, los echo de menos, pero aquí estamos poniéndole el hombre Ellos no te echan de menos, te puedo avisar, ¿eh? No, están recontentos con que estés aquí en Santiago, lejos de ellos Dicen que la vida ha sido más normal que la vida de allá Y Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo anda la vida? Buenos días, buenos días a todos los amigos que nos acompañan Buenos días, sí, vos, hola Y buenos días a todos No hagamos la incriminación, no, a todos, a tiro, no Niño, ¿cuánto está pasando el tiro? Está bien, está bien, está bien Bueno, vamos a comentar un poco lo que fue el programa también del miércoles antepasado En Buenos Días, cuando quedó en evidencia toda la fenoménica que nos tocó vivir Me voy a quitar estos fonos que no se compara nada Término nuevo que ya adquirimos en el vocabulario interno de la bailariminería ¿Sí, cómo era? Fenoménica Fenoménica Ok, perfecto, quedó incluido, perfecto, quinta palabra Bueno Y... Bueno, también enviar algunos saludos a algunos amigos que comúnmente están escuchando Paso a graficar a la gente que acaba de sacar el ordinario de papel que dan generalmente en los colectivos y micro donde viene anotado algunos nombres Sí, bueno, justamente a un auditor que nos está siguiendo y está preparando también el arribo de Aion a Rancagua, la sexta región, José Manuel Que precisamente él con toda la gente, los mineros del teniente, les enviamos un saludo desde acá de Santiago que nos escuchan todas las noches Y bien interesados también en todo el fenómeno OVNI Como a su vez también un saludo a todos los amigos que están haciendo turnos en Fuerza Aérea de Chile, en algunos aeródromos también que nos están escuchando Y... Y... Fazen... Spreadando, y que... Y que la gente se esté educando de una manera también bastante directa a través de este programa interactivo que es único en su género en nuestro país Carlos, ¿qué pasó el otro día en una radio en Coquimbo, La Serena, creían estar viendo lights, creían estar en la balón de minería y al final no eran los que estaban viendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo estuve conversando con Arturo Gómez, le envío un saludo, él es astrofotógrafo del observatorio Tololo, allá nos están escuchando también en Cerro Tololo, le mandamos un saludo grande a los muchachos allá, en la silla también, oye a veces también cuando están en la mesa, cuando quieren escuchar música en las campanas. En la campana, en la campana, en la campana, en todos lados se escucha en la bailarina, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ocurre que Arturo me comentaba el otro día justamente de que hubo una radio allá en La Serena, si no me equivoco, en donde el locutor de la radio decía tipo 4 o 5 de la madrugada y que salieran, porque para el lado de la cordillera se veía un objeto muy luminoso y un ozno. Entonces, hubo gente que se preocupó de este fenómeno y después llamó a Cerro Tololo y justamente le tocó hablar con Arturo y al final de cuentas lo que ocurrió es que ese ovni era la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del cielo aparentemente, que justamente en esta fecha está saliendo tipo 4 y media, 5 de la madrugada. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Esa estrella es de tonalidad blanca. Entonces, el horizonte está un poco más turbulento que la atmósfera que está más arriba, o sea, que está más cerca de nuestra cabeza hacia arriba. Y la luz de la estrella atraviesa esa atmósfera y cambia de tonalidades. Entonces, se ve como un parpadear de todos colores, como un arco iris. Como un arco iris de múltiples colores. Es la estrella que confundieron con un ozno. Exactamente. Y ocurre que al final resultó ser la estrella Sirio. Ahora, le percibían además movimiento. Y ese movimiento es un fenómeno muy simple que ocurre en el horizonte, que hablamos en programas anteriores, que era la intersinesia. Fenómeno en el cual cualquier objeto brillante o que sea muy notorio parece moverse. Y eso es nada más que un fenómeno óptico. Perfecto. O sea, hecha la aclaración. Exacto. Ya. Oye, vamos a pagar contacto con Puntarenas pronto porque hubo un... Exacto. Un suficiente ovni, vamos a tomar contacto con el Código Azul, con nuestro polémico amigo. Oye, en momento, Rodrigo. Chequea, por favor, la hoja y la cantidad de salud que está anotada. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos contar saludos o nada? No, 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 no. No, 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 no. voy a darle un saludo a mi amigo Ricardo Cisterna que le gusta mucho este tema OVNI y él quiere justamente ponerse en contacto con mi amigo Rodrigo acá porque me estaba preguntando si en la ponencia que estuvimos otra vez realmente se había ahí si sacaron después un guío ya tiempo, gracias, perfecto vamos a ir ahora con él no le falta la salud bueno, mi amigo Alberto Gómez también lo saludé Tololo, Ricardo González, él fue el óptico del telescopio de 4 metros de los observatorios Tololo, en este momento él jubiló pero escucha el programa y también algunas chiquillas ya empezamos a ser coqueteros ya empezamos a ser coqueteros ya empezamos a ser coqueteros Paula, Paulina y Lucía chítale, chítale 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 ellas fueron alumnas mías en un laboratorio momento fueron alumnas de Carlos en un laboratorio de física ya entonces yo fui su ayudante no era anatomía la que estaba de práctica no, 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 perfecto, ok, no, perdón, me equivoqué derramo, no puedo hacer, ¿no? correcto, y además a mis amigos Miguel Nadal Luis Ávila, Gusto y Seguel, todos amantes de la astronomía y en Concepción bueno, estos son mis saludos mémicos no, no te faltó nadie si no te lo ves con alguien en el teléfono es que las personas leyeron no hay problema podría ser eso bueno, eh... de todos los que te conocen te faltó decir bueno, me caso voy a ir directo al tema voy a ir directo al tema previo también, saludos a Mario Pizarro y Enrique Silva que nos están esperando en Iquique también a todos los amigos ahí de la Municipalidad Iquique específicamente a la Oqueta de las Blancas la ECO y a la Universidad también a Arturo Prata todos los amigos están haciendo posible que este domingo el 10 de agosto en el Teatro Municipal a las 20 horas hay un Saga Presente con una conferencia de las mejores filmaciones de la historia y vamos a tomar ahora, vamos a comenzar con el tema Martín porque hay noticias bastante importantes ay, yo no puedo mandar saludos, linda la cosa con todo el problema no pueden mandar saludos yo le mandaba un saludo a José Pérez en Punta Arenas que no lo conozco, pero más de algunos de a él entonces... ya, ya, entrémonos en el tema de lo que hoy día hemos tenido varios avistamientos hay varias noticias, ¿no? una de las noticias más interesantes fue la que ocurrió aconteció hace algunos días atrás cuando supuestamente la CIA dio un comunicado oficial, lo que se esperaba de que... y algo que ya se preveía que... dentro de esos comunicados y esos documentos habrían certificado que ellos habrían mentido cosa que ya es... es parte de la... de la genética de los miembros de la CIA habrían mentido cuando intentaron a... a hablar de... ciertos incidentes ovnis que ellos habrían investigado eh... cuando realmente ellos decían que con el término de ovni habían camuflado observaciones que no... que no correspondían a ovnis directamente sino que eh... a experimentos eh... militares eh... secretos como el avión U-2 y toda la línea de los aviones esta... a las volantes eh... lo cual eh... llevó nuevamente a una situación de descrédito y de... escepticismo en relación a las informaciones oficiales que las fuerzas aéreas de los Estados Unidos puede estar realizando hay que recordar que han habido eh... 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 investigadores de la CIA que una vez que han... eh... salido de la CIA directamente han... ya prestado testimonios sobre la CIA y la vinculación con el fenómeno ovni inclusive la CIA en nuestro propio país eh... eh... investigó incidentes ovnis y ahí documentación publicada por el... fallecido y connotado investigador Andrea Fader Kaiser eh... eh... justamente publicó un libro sobre los archivos de la CIA algunas documentación desclasificadas ahí se mencionaba en Chile y varios incidentes ovnis que habían eh... investigado la CIA en nuestro país bueno y... ¿A cuál? ¿Te recuerdas de alguno? de alguno en la Antártida específicamente eh... la... 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 exactamente la hace en... en su minuto Bernardo Higgins eh... observación de varios militares de un objeto volador no identificado y eh... otro incidente también en el Coyhaique cosa interesante saber que en alguna medida eh... que todo esto de que la CIA esté diciendo que muchas de las observaciones correspondían precisamente a sus experimentos secretos o experimentos del ejército eh... no concuerdan precisamente con la descripción de incidentes como el de Rudy Zamora eh... eh... investigado por el doctor Heineck en la década de los 70 eh... recordemos que este prominente astrónomo en conjunto con el doctor Jack Vallée eh... también un prominente astrónomo ellos estuvieron a cargo de la... de la consultoría científica el proyecto Libre Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el proyecto Blue Book y entre alguno de los casos que posteriormente todos nos tocó investigar fue el descenso de una OVNI con forma de huevo eh... eh... precisamente en una región de Nuevo México y... y este OVNI habría enviado... habría... tiraron los pollitos jajajaja claro cerramos a intentar hablar habría... 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 emergido... perdón jajajajaja y tomando muestras, entonces posteriormente de este objeto estas patas emergieron previo evidentemente incorporación de los alienígenas y este objeto emerge a gran velocidad posteriormente en Cocoyot, México, a los años después se toma una fotografía de un óvnico exactamente las mismas características mostrando estas patitas descendiendo sobre esta región y sobre México y un caso que no tiene nada que ver con los aviones U2 y los aviones a las volantes es decir, aquí hubo investigación del doctor Heiney, lograron encontrar vestigios de las huellas de los alienígenas de las huellas del descenso, es un policía, una persona que por lo menos tenía dentro de los test psicológicos inclusive para ejemplarizar más o menos la mentalidad, lo concreto de estos sujetos se le hizo el test de Rocha, por ejemplo, a este policía y los psicólogos le mostraron las manchas estas de este test donde uno ve unas manchas y ve algunas interpretaciones y ¿qué es lo que está viendo acá? le decían manchas, le decía el tipo y bueno, le decía, y el psicólogo me iba a atravesar, pero no ve no, pues si yo estoy entrenado para ver cosas concretas no para especular, le dijo el tipo, lo que estoy viendo son manchas una mentalidad bastante como concreta ahora, en el caso de Ruiz Zamora, Zamora directamente tanto como el testigo Zamora hay un sinfín de testimonios de persecuciones de ovnis en carretera a policías que fueron muy bien ejemplarizadas en la película Encuentros cercanos del tercer tipo en una de las escenas cuando aparecen estos policías persiguiendo ovnis en la carretera esta situación era bastante clásica en los 70 situación que también se repitió y nosotros pudimos apreciar los audios en este programa de manera exclusiva con la persecución, por ejemplo, en la primera región los audios realmente espectaculares que exhibimos a través de este programa y hemos podido ver los videos de las conferencias entonces, existen patrones de comportamiento del fenómeno que son demasiado diametrales a lo que uno podría entender como aviones de prueba y nuevamente el descrédito de las instituciones en relación a la operación de cover-up está quedando en evidencia es decir, la CIA sigue mintiendo de manera descarada y va a traer serios problemas porque recuerda que todos estos organismos funcionan con el aporte de los contribuyentes y los contribuyentes empiezan a observar que se les está mintiendo van a presionar sobre los congresales para que se realicen investigaciones en mayor profundidad y realmente se bote cabeza si hay que hacerlo ahora, la pregunta y la respuesta es por qué siguen mintiendo es porque todavía se dice que hay intereses demasiado grandes que están en juego y que si se reconoce efectivamente que han habido operaciones como ya lo han reconocido ex-miembros de la CIA y ex-militares que están hoy día diciendo desde afuera como el colonel Steve Wilson como lo fue en su tiempo también se me fue el nombre el ex-coronel hay un coronel que es bastante conocido que ha estado vinculado al caso de Darby LeMeyer del cual hemos conversado a veces acá en este programa también lo importante es que se dice que se ha retirado de estas instituciones está hablando de lo que ha ocurrido Hugo Blasar también Robert Blasar y otra gente que están en alguna medida vinculadas a proyectos estratégicos Robert Oshler Bruce McAbee también físico óptico de la Armada de los Estados Unidos que participó en trabajo en conjunto con la CIA así sucesivamente Robert Dean también un sargento mayor del ejército que también está hoy día hablando públicamente así hay un conjunto de individuos que se están organizando en Wendell Steven en el coronel ahí sí me acordes se están organizando en agrupaciones que tienen la finalidad precisamente de defender toda la posibilidad de justamente de que la opinión pública tenga derecho a saber las cosas que están pasando pero Rodrigo hay una cosa que no me queda claro no en estas fechas se tendría que haber entregado una serie de documentos se entregaron se entregaron pero pero no ha salido nada se entregaron pero la opinión oficial de la CIA era que los documentos que han entregado porque se entregaron hace dos meses atrás 900 páginas de documentación pero 900 páginas es la nada misma con respecto a 50 años por supuesto por supuesto 50 años del tema si imagínate que eran los del informe que quedaron como OVNI en el proyecto Libre Azul que fueron 12.000 casos por lo menos 800 expedientes estaban con el rótulo no identificado y esos 800 expedientes eran expedientes con 50 60 páginas entonces la CIA debería tener mucho mayor información y ellos dicen llanamente dicen que toda esa información OVNI que se desclasificó en este minuto no es otra cosa que es sencillamente información torcida que ellos habrían material de basura claro ellos habrían colocado OVNI donde no realmente no había OVNI sino que eran aviones de prueba para camuflar justamente los experimentos de la guerra fría pero todos los datos van en contra de esa hipótesis van en contra de esa hipótesis todos los datos apuntan a que efectivamente tanto filmaciones OVNI como declaraciones de militares de testigos calificados de pilotos de fuerza aérea que han tenido estos encuentros van en contra es decir ahí la CIA se está jugando el pellejo porque si reconocen que han seguido que que han tenido una campaña de encubrimiento mayor van a tener que reconocer que quizás que pasó con Kennedy y otros problemas políticos internos que han sido re complicados recordemos que lo que pasó con Watergate ¿no? cuando se descubrió toda esta situación de espionaje montada justamente por NIC hay una operación de encubrimiento que todavía continúa pero es bueno que haya ocurrido esto ¿por qué? porque esto va a llevar insisto mayor escepticismo con relación a la información oficial y ese mayor escepticismo se traduce en una mayor presión sobre los organismos vinculados al manejo de la información bueno hagamos una pausa y regresamos de inmediato con Rodrigo para conocer lo que sucedió en Rancagua lo que sucedió en Punta Arenas y con Carlos hablaremos un poquito de Júpiter tengo entendido pausa y volvemos la bailona esta es la bailona regresamos con más entretención hasta las 6 de la mañana junto a Martín Chávez adelante bueno bueno, bueno perdón es que te sorprendió en el aire Roderico no, lo que pasa estaba viendo en el micrófono no sé si está muy escucho una resonancia extraña como si estuviera dentro de un disco volador se estaba siendo obducido en un minuto no, el retorno que está al lado perfecto bueno, si continuamos íbamos a hablar de Marte ¿no? perdón, de Júpiter de Júpiter yo quería hablar realmente de Júpiter y aparte eso hay otros planetas que están siendo visibles ahora muy brillantes ¿ya? y las cosas que pasan cuando uno va a ver el planeta claro es que es muy brillante y que están en el horizonte entonces puede ser objeto de confusión exacto me parece habremos de Júpiter pero Júpiter no está en el horizonte no está en el horizonte pero para que esto se haya notado Júpiter ahí en el papel sí, es que este es uno de los planetas ah, vale, perfecto ya ¿dónde está ubicado Júpiter? Júpiter en estos momentos está en la constelación de Capricornio ya y hasta ahora ahí me dejaste igual pero para un editor como yo que es lo más ignorante en cosas de astronomía si le decimos si le indicamos en el cielo más o menos ¿dónde estaría ubicado? muy bien bueno, resulta que las estrellas ya nos salimos porque parece noble y cada vez que uno salga no vamos a salir hoy día pero nos vamos a visitar qué bueno, ¿eh? y qué malo y qué malo bueno, las constelaciones son grupos de estrellas que cuando los antiguos vieron el cielo vieron que se asemejaban a figuras, animales por ejemplo a algunos héroes heroínas pero no la heroína sino que la heroína es... héroe sí y aparte de eso algunas cosas que ellos usaban ya entonces, ¿qué es lo que ocurre? resulta que están los doce las doce constelaciones zodiacales y una de esas es la constelación de Capricornio ahora, ¿cómo poder definirla? porque realmente está formada por estrellas de baja luminosidad aparente la parte donde se observa la vía láctea a ver, un momento como eso de baja luminosidad aparente eso voy a explicarlo realmente sí, porque tienen como un apellido agregado que... sí, lo que pasa es que cuando nosotros vemos las estrellas en el cielo las vemos con el brillo que nos llega a nuestro ojo ya pero ese no es necesariamente el brillo que tienen realmente ah, perfecto ok entonces lo que pasa es que el brillo la luminosidad de cualquier objeto disminuye en relación a la distancia entonces por ejemplo dos estrellas puede ser una mucho más brillante que la otra pero como está más lejos se nota menos luminosa ah, perfecto entonces esa es la magnitud aparente nosotros estamos olvidándonos de la distancia que están las estrellas simplemente como las vemos entonces cuando digo que la constelación de Capricornio tiene estrellas de baja magnitud aparente significa que son estrellas que pueden verse pero al menos la constelación de Capricornio es una constelación que en estos momentos a esta hora está sobre nuestras cabezas a esta hora está sobre nosotros miramos y la vemos arriba de nosotros ok pero como tiene estrellas poco luminosas sobresale justamente el planeta Júpiter perfecto que es un objeto muy luminoso tiene un brillo aparente o sea el brillo que nosotros vemos es negativo o sea menos 2,8 y eso es algo que también le voy a explicar un poquitito a la gente lo que resulta es que todos los objetos especialmente las estrellas y los planetas ocurre algún fenómeno bien especial mientras más brillante uno puede pensar de que el brillo aumenta en número y sigue 2, 3, 4, 5, etc pero es el caso contrario mientras más brillante es un objeto el signo cambia a negativo en algún momento pasa por magnitud aparente cero y después pasa a menos 1 o menos 2 por ejemplo la estrella Sirio que la habían confundido con un ovni allá en el norte tiene una magnitud de menos 1,6 ¿ya? eso significa que es la estrella más brillante del cielo pero Júpiter por ser un planeta está más cerca y se ve como disco tiene una magnitud de menos 2,8 por lo tanto es más brillante que Sirio perfecto o sea un objeto de magnitud menos 4,2 por ejemplo el planeta Venus en estos momentos es más brillante que Júpiter y que Sirio mientras tenga el signo negativo y vaya el número creciendo más brillante va a ser perfecto ¿se entiende? nos quedó clarísimo ya, ahora el planeta Júpiter puede verse sobre nuestras cabezas y en estos momentos está alcanzando su máxima aproximación a la Tierra esa máxima aproximación la va a lograr más o menos entre los días 8 y 11 de agosto estamos muy cerca va a estar a 605 millones de kilómetros de la Tierra y lo bonito que tiene este planeta hoy es que resulta que se le puede observar con prismáticos o con telescopios medianos y pequeños sus 4 satélites naturales realmente tiene 16 pero son 4 los que pueden ser observados con instrumentos de no mucha potencia Rodrigo ¿tienes más papeles para abrir? o ya podemos tener oye, escuchar a Carlos sin papeles del fondo le da un efecto a la música incluso estamos bien estamos bien son las nubes burbujeantes de Júpiter claro efectos especiales audio bueno Júpiter lo podemos ver entonces sin dificultad pero uno de los planetas o dos planetas muy interesantes que están en el horizonte que pueden causar confusión a la gente son el planeta Mercurio y Denus perfecto y ahora vamos a hacer también una aclaración interesante resulta que el planeta Mercurio es el más próximo al Sol el más próximo en cuanto a movimiento en torno al Sol está más o menos a 58 millones de kilómetros del Sol entonces ¿qué es lo que pasa? Mercurio por estar tan próximo al Sol nunca se aleja demasiado de él entonces cuesta verlo porque el brillo del Sol lo tapa lo cubre ya recordemos que los planetas son cuerpos opacos entonces reciben la luz de nuestra estrella en este caso del Sol y después la reflejan entonces ahora justamente el planeta Mercurio está alcanzando un máximo alejamiento del Sol y se puede ver hay que recordar que Copérnico por ejemplo pasó toda su vida sin poder contemplar el planeta Mercurio y ahora nosotros lo podemos contemplar cayendo hacia el oeste está al lado de Venus pero Venus está mucho más brillante que Mercurio entonces se pueden ver dos objetos muy luminosos en el horizonte y la gente no vaya a confundir ambos planetas con la posibilidad de ver un objeto volador identificado claro porque como están en el horizonte son muy luminosos y están juntos y más aún que según este fenómeno intercinésico o sea de movimiento aparente entonces ¿qué es lo que ocurre? las personas pueden confundirse perfecto buen dato para la gente muy buen dato yo creo que justamente el aporte de Carlos es importantísimo porque en este tiempo a veces y más al verano también empieza a subir hay como un aumento de reportes y a veces este aumento de reportes es precisamente el aumento de reportes de elementos que pueden ser fácilmente identificables cuando se tiene la cultura al respecto también hay que criticar a la gente a veces porque se equivoca porque precisamente nadie nace sabiendo pero eso sí que nos llama la atención que cuando estemos observando algo en el cielo seamos bastante más críticos y cautelosos y que tratemos insisto yo digo que cuando aparece un ovni para reportarse tiene que comportarse este objeto como tal si están viendo algo que no se mueve y que permanece por minutos hasta horas y no hace ningún destello de luz y cambio de forma ni nada omitamos lo podemos estar en presencia de un hermoso espectáculo astronómico y que correspondería más bien a otro tipo de manifestación de la naturaleza y quería acotar un poquito más sobre el planeta Marte el planeta Marte en estos momentos está en conjunción en la astronomía se le llama lo que pasa es que el planeta Marte está muy cerca de una estrella muy brillante que se llama Spica que es la estrella alfa de la constelación de Virgo entonces en estos momentos está más o menos como a 4 grados de Spica si nosotros recordemos cuando estábamos viendo el fenómeno ovni hace unas 3 semanas un poquito más más o menos nosotros indicábamos de que la gente si quería tomar en grados donde estaba ocurriendo el fenómeno tenía que empuñar la mano y ponerla hacia el frente estirarla lo más posible y la mano empuñada son 5 grados entonces si las personas observan en el atardecer ahora un poquito cayendo hacia el oeste una estrella muy brillante y otro objeto brillante al lado y si estiran la mano y la empuñan la mano va a cubrir esos dos objetos por lo tanto hay menos de 5 grados entre ellos por lo tanto esa es la distancia aparente que está el planeta Marte de la estrella Spica hablo de distancia aparente porque es como nosotros lo vemos en el cielo recordemos que Marte está más o menos a 228 millones de kilómetros del sol mientras que la estrella Spica está a 220 años luz o sea son cosas muy distintas bastante diferentes pero es un espectáculo bonito porque está una estrella y un planeta un planeta anaranjado y una estrella blanque azulada bonito espectáculo para la gente que quiera ver el cielo nos invitamos la diferencia de colores porque uno es un planeta y otro es una estrella no necesariamente lo que pasa es que aquí digamos los colores no coinciden pero hay estrellas de tonalidades rojizas y anaranjadas que se pueden confundir por ejemplo con el planeta Marte yo te voy a hacer un recuerdo recuerdas que en el primer programa o segundo por ahí estuvimos conversando sobre la estrella Antares que es la estrella alfa del escorpión entonces habíamos dicho que el planeta Marte para los griegos era Ares pero sucede que este planeta es muy brillante en algunas ocasiones pero en otras ocasiones es muy débil cuando estamos más lejos de nosotros entonces ¿qué es lo que pasa? el brillo disminuye tanto que cuando por ejemplo ocurría en algunos momentos de cuando pasaba por la constelación del escorpión ¿ya? y estaba cerca de la estrella Antares ambos objetos se semejaban mucho entonces por eso a esa estrella le llamaron Antares o sea el rival de Marte en ese caso sí hay una estrella que tiene una semejanza en color al planeta pero en este caso no hay una estrella muy distinta en color al planeta perfecto me parece brillante Rodrigo ¿qué pasó en Rancagua? tenemos un reporte precisamente en el sector de Coya de un probable Coya es el sector cordillerano exacto de un probable encuentro cercano al tercer tipo ¿encuentro cercano al tercer tipo? exacto o sea presencia de un ente de un ser con un ser humano exacto justamente estamos ya comenzando a hacer algunas pesquisas al respecto ya que el incidente ocurrió en medio de la aparición de ovnis que fíjate que hay un aspecto bien interesante el famoso temporal nosotros tuvimos varios reportes de ovnis y aproximaciones de alta relevancia es decir aproximaciones de objetos a distancias muy próximas el último reporte que nos llegó fue este fin de semana de una persona que tuvo la factibilidad sin anillo de dos reportes similares de tener a no más de 10-12 metros los ovnis de distancia inclusive las descripciones son calcadas en algunas de estas experiencias 10-12 metros uno ya como que tiene la cosa exacto la persona esta con la cual pude conversar me relató el hecho de que era un objeto con eran como dos tubos fluorescentes haciendo la forma de una especie de cruz que se colocaron a una altura bastante baja esta persona quedó bastante estupefacta porque vio todo el proceso hasta el objeto ascender y desaparecer desmaterializarse o pasar o cambiar de realidad eso todavía está en vemos la cosa es que en algún minuto bueno dentro de este contexto aparecieron también reportes de ovnis triangulares en el sector de San Antonio un ovni triangular que habría estado no más de 400-500 metros previo apareció de una nube con unos destellos bastante interesantes esta nube emitía destellos desde el interior era como que hubiera una actividad eléctrica bastante grande y posteriormente se debe emerger uno de estos ovnis triangulares de gran tamaño y la reacción de la familia fue los chicos se largaron a llorar porque recordaron la película del día de la independencia pensaron que los venían a pulverizar o a llevar algún tipo de zoológico intergaláctico o refrigerador no sé pero estas películas de repente producen un daño psicológico muy grande y los chicos lloraban desconsolados porque pensaban que poco más que se los iban a comer el objeto no emitía ni un sonido estuvo sobrevolando la zona bastante próximo a esta familia hasta experimentaron una gran aceleración ahora en todo ese contexto una pareja que estaba yendo a un mirador por ahí en el sector de Coya querían observar la ciudad claro seguro querían observar ahí tener una mejor visión querían un tipo de observación pero no te voy a explicar específicamente cuál era un tipo de encuentro cercano pero yo no voy a contar realmente que bueno era un encuentro cercano con cualquier tipo ojalá que no entonces lo que acontece fue que en ese instante que están en una especie de adelantarse al año nuevo en un gran abrazo ensayando 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 las fiestas ven para variar digo para variar porque parece que estos alienígenas son bien como curiosos hay muchos casos que son idénticos y en todo caso el tipo se creía el descuede porque la mía le decía veo colores veo manchas le decía me estoy provocando lo que estoy provocando que te ríen aquello bueno estaban ahí en lo mejor estaban en lo mejor ahí año nuevo están pasando saliva saliendo la masa y viene y en ese momento ¿qué pasa? se ilumina el auto se iluminó el auto claro se iluminó el auto no sé si por lo candorosa la situación pero se ilumina el auto el interior y ellos se reaccionan evidentemente ante esa esa situación y contemplan a un costado del camino de la fuente de luz una gran cantidad de energía luz radiante y furgón blanco con negro poco carabinero bueno y en ese instante contemplan la aparición de seres pequeños como niños con bultos grandes como que estuvieran embarazados caminando en distintas como observando algo como intentando se movían dentro de este rango de luz potente estuvieron creen que como cuatro las criaturas estuvieron algunos minutos en esa en esa actividad hasta posteriormente incorporarse a la luz y desaparecer ahora a ver este tipo de seres no lo conocíamos si 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 son los clásicos grays ah como el de la autopsia la cabeza era de ah perfecto bien abultado como los muñequitos de encuentro cercano de ese tipo estos que salen al final de ese tipo eran y bueno ingresaron y emergió el objeto y da la idea que habría desaparecido ahora hubo actividad con los con la pareja no sabemos vamos a tener que realizar algunas pesquisas al respecto queremos intentar comprobar algo no voy a decir que según lo que nos manifestó nuestro amigo David Jacobs los encuentros cercanos de ese tipo guardan muchas cosas más de lo que uno pudiera anticipar en un principio vamos a tener entonces que realizar una investigación muy profunda con con esta pareja y de esto se ha insisto dentro de un contexto de de flap y precisamente mira me encontraba a ver disculpas si hice tanto ruido de papeles acá ¿no? que pasa que estaba un poco complicado con el número de teléfono de nuestro amigo código azul que no sabía si lo había tenido entonces de repente tuve que llegar acá a observar todos los bolsillos que tengo en esta casaca para poder justamente estar en vísperas y empezar antes de hablar y en contacto con con código azul que debe estar en este minuto está de turno en la clínica precisamente Cerro Sombrero en Punta Arena y presto para para que podamos también entrevistarlo ¿por qué? ¿a qué se debe que vamos a tener esta nueva comunicación? esta nueva comunicación eh código azul le manifiesta a la gente es una terminología que estamos utilizando para no dar el nombre verdadero de quién es el responsable de Aion en Punta Arena ¿no? exacto porque ahí se han presentado casos importantísimos que han inclusive vinculado a algunas situaciones militares y queremos mantener siempre la reserva de la investigación y sobre todo uno de los miembros más activos y diría yo que ha proporcionado también y ha vivido experiencias bien interesantes y ha proporcionado una documentación y un nivel de trabajo y de preocupación por el rigor que hay que destacarlo ¿lo de Arrancabo cuándo sucedió? esto hace dos meses es un mayo a fin de mayo y aparte de Arrancabo y Punta Arenas ¿hay avistamientos en otros sectores del país? exactamente bueno por una fuente que una fuente una fuente militar me habría expresado que tendrían precisamente ellos algunos reportes bastantes reportes semanales alguna fuente militar preocupada de la observación de los cielos y que inclusive habrían en este minuto reportes que estarían coincidiendo con la observación obtenida por nosotros dentro de esta área supuestamente esta área sería una llamada zona caliente en la cual estos funcionarios de una rama de las fuerzas armadas habrían tenido por lo menos estarían teniendo en algunos minutos hasta por lo menos cuatro observaciones semanales cosas de peso hoy día estamos en un periodo de oleada yo diría que estamos en un periodo de una oleada y sobre todo de una actividad sumamente inusual que puede estar anticipando una situación ovni también de mayor relevancia es decir y hay que comentar un poco lo que fue este programa en buenos días a todos precisamente cuando aparecieron las imágenes y se contextualizó absolutamente toda esta situación realmente todos quedaron en el estudio los blancos porque como era posible fue todo muy jocoso aquí apareció bueno tú Martín retratando muy bien ahí toda esta situación arriba del techo Carlos también dando su explicación técnica fue realmente te digo fue muy bien comentado el capítulo porque aparte que salió una cosa muy vivida lo extraordinario el hecho en sí era cómo era posible que en un programa sobre ovnis aparecieran los ovnis donde había gente especial en la materia y cuando me refiero y mención especial que son obviamente gente preparada como Carlos que es un astrónomo como tú que eres un ufólogo etcétera se dieron muchas cosas que fue como bastante bastante misterioso exactamente tanto así Martín te digo tanto así que a mí me llamó la atención el hecho de varias cosas en un principio de que bueno nos preguntaron que por qué no llevábamos helicópteros por qué no llamábamos a que fueran en avión o por qué no fuimos nosotros Jorge ahí con harto ímpetu lo entiendo pero insisto que estar observando la situación yo decía textual nadie se quería perder absolutamente nada si nadie iba a ser capaz de sacrificar un minuto para llamar a algún canal de televisión nadie quería perderse nada además que se estaba filmando y grabando con gente digamos con auditores lo curioso fue que también a la gente le dio mucha risa este hecho que llegó un amigo con una cámara profesional y desapareció el fenómeno del minuto que este señor que coloca y se retira y nuevamente continúa el show parece que tenían copyright nuestros amigos todo esto ha llevado a que precisamente bueno fue exportada la noticia en este minuto fue exportada la noticia como tú bien decías por notimex agencia F y también por internet hubo un contacto con darrell sims y el doctor royal leader con los otros investigadores norteamericanos que están pero ansiosos de saber realmente de tener las imágenes y de tener mayores antecedentes porque se tomó como una situación inédita y en ese sentido hemos superado un poco lo que lo que está haciendo Art Bell en Estados Unidos que es como es aquel equivalente a la bailona allá en un programa que transmite todas las noches el programa más escuchado allá en Estados Unidos y se hablan temas de ovni pero nunca en Art Bell se exhibieron situaciones como la que nos pasó hoy día y mucha gente está pidiendo el cassette mucha gente está pidiendo los audios desde fuera de Chile también hasta desde España claro y nosotros hemos recibido llamadas concretas de México diarios y prensa mexicana que quiere obtener datos de lo que vivimos hace prácticamente un mes atrás o menos de un mes atrás que fue nada increíble o sea una experiencia maravillosa que como bien decía Rodrigo nadie quiere perder sin ni un minuto de lo que estábamos viendo bueno y tuvimos que cerrar la radio porque ya estaban llegando todos los auditores a la radio ya habíamos recibido a 30 personas estábamos sobre el techo de nuestra emisora ya no podíamos subir más gente entonces nos veníamos abajo terminábamos en el primer piso que se yo no podíamos correr un peligro no por nosotros sino por los auditores que estaban acompañándonos exacto y que todos quedaban quedaron bastante sorprendidos exactamente pienso que pienso que es un hecho diría yo por ahí me recordaba a Jack Ballet cuando planteaba a Jack Ballet que yo honestamente cuando leí una vez a Ballet decía que eran capaces los tripulantes de los ovnis de manejar situaciones en términos comunicacionales para producir efectos sociales sencillamente yo lo encontraba muy fantasioso siendo que tengo una gran admiración por Ballet pero después de esta experiencia ya como que he empezado a recuestionar realmente que parece que tiene razón parece que está acertado en lo suyo hagamos una pausa cortísima y volvemos con el caso de Puntanenas y con nuestro corresponsal Código Azul que se encuentra allá en la duodésima región nuestro corresponsal yo ya lo asumí como corresponsal de la bailona corresponsal de Ayo pausa y ya volvemos la bailona esta es la bailona regresamos con más entretención hasta las 6 de la mañana junto a Martín Chávez adelante Carlos Iván yo quería hablar hoy un poco sobre con Rodrigo aquí vamos a hacer algunas conversaciones entretenidas sobre la materia oscura en el universo interesantísimo eso es muy interesante porque no sobre los puntos negros no tampoco sobre los lunas porque resulta que si realmente se llega a descubrir el hecho de que hay más materia en el universo aumentan considerablemente las posibilidades de que nos toquemos con alguna civilización fantástico y eso Rodrigo y también los seres auditores para que sepan es muy interesante porque cuando uno estudia astronomía lo que aprende es que las galaxias por ejemplo necesitan mucha más materia de la que presentan para que puedan subsistir como sistema recordemos que las galaxias son agrupaciones de varios miles de millones de estrellas por ejemplo nuestra galaxia tiene 200 mil millones de estrellas la galaxia de Andrómeda tiene una cantidad de estrellas similar y tiene una forma espiral muy parecida a la que uno hace cuando bate el café caliente y se forma la espuma espiral arriba pero resulta que todas estas formas de galaxias espirales elípticas galaxias anilladas todo eso requiere de que tengan mayor cantidad de masa entonces una de las grandes incógnitas que existen en la astronomía es donde está esa masa porque para poder sustentar una galaxia como objeto físico debe tener 10 veces más masa de la que se muestra o de la que podemos ver a través de la luz ahora ¿qué es lo que ocurre? entonces si nosotros vamos con este tipo de pensamiento podríamos decir de que realmente el universo en general tiene solamente un 10% de masa que se nos está mostrando y un 90% de masa que está ausente y eso es algo muy interesante porque ocurre de que eso nos llegaría a demostrar de que perfectamente por ejemplo entre el sol y la estrella Sirio que está casi 9 años luz podrían haber otras estrellas que ya se han descubierto como 2 o 3 en estos momentos de la astronomía que se llaman enanas pardas o sea estrellas que están en una condición límite entre estrella y planeta ¿ya? entonces si realmente empieza a aumentar el encuentro de este tipo de objetos por ejemplo estrellas enanas pardas planeta en torno a otras estrellas si empieza a aumentar la posibilidad de encontrar galaxias que están oscurecidas por fenómenos aún desconocidos entonces también podemos decir nosotros de que la posibilidad de que exista vida en lugares donde nosotros pensamos ahora que no hay absolutamente nada aumenta drásticamente interesante interesante la interrogante que queda justamente yo recordaba un poco el estudio de Leopoldo Sely que está muy bien vinculado a estudiar un poco lo que es justamente todo lo que respecta a la materia oscura inclusive una corrección que hubo que hacerle al Hubble el año 94 si no me equivoco cuando tenía un problema uno de los lentes ya que había un proyecto para intentar ubicar justamente materia oscura con el Hubble pero el Hubble había quedado con un problema de miopía y con un problema de algunas lentes que hubo que corregirlo desde acá pero esa factibilidad esa posibilidad de encontrar vida yo creo como lo ves enfocado qué condición qué tipo de vida podría encontrarse mira punto uno por ejemplo si empiezan a encontrarse una mayor cantidad de estrellas enanas pardas o marrones estaríamos también en condiciones de poder encontrar mayor cantidad de planetas al estilo de Júpiter y el planeta Júpiter es un planeta que tiene las características que tuvo la Tierra hace varios miles de millones de años recordemos que nuestro sistema planetario se formó hace unos 4600 millones de años primero que nada abundaban el hidrógeno el helio y elementos muy volátiles en todos los planetas pero como Mercurio Venus la Tierra y Marte estaban próximos al Sol sucede que estos elementos fueron expulsados debido al calor y a la poca gravedad de estos planetas pero después por ejemplo los planetas Júpiter Saturno y Néstuno muestran aún con texturas gaseosas debido a que tienen más gravedad y que las condiciones son más frías en relación a las condiciones donde están los planetas telúricos o sea Mercurio Venus la Tierra y Marte entonces ¿qué unión habría? habría una unión muy interesante porque sucede que pueden haber por ejemplo muchos planetas que sean similares a Júpiter y si hay planetas similares a Júpiter perfectamente pueden haber planetas similares a la Tierra tenemos que recordar de que hay varios cientos de millones de estrellas en nuestra galaxia que son similares al Sol o sea son una estrella amarilla de tipo G espectral que tiene una temperatura superficial de unos 5700 grados Celsius y podría perfectamente estos tipos de estrellas albergar planetas que estén a una determinada distancia para que la vida se haya generado desde una perspectiva biológica microscópica para después haber llegado a una perspectiva más relacionada con una civilización entonces uno realmente yo me considero muchas veces que en astronomía se crean muchas paradojas por ejemplo mucha gente que está trabajando en astronomía son renuentes muchas veces a creer en el fenómeno ovni pero resulta que por otro lado hay muchos proyectos en astronomía el proyecto OSMA el proyecto CETI y una serie de otros proyectos que se están haciendo en estos momentos para poder contactarse con posibles civilizaciones entonces yo considero que eso es un poquitito un doble estándar claro o deben tener una posición o la otra exacto pero esa ambigüedad no se entiende no se entiende en algún momento pueden criticar mucho por ejemplo el fenómeno ovni sin embargo afanosamente buscan vida a través de procedimientos que suelen ser quizás un poco arcaicos y por qué motivo por un motivo muy simple porque cuando nosotros intentamos tratar de comunicarnos con otra posible civilización primero que nada buscamos una estrella similar al sol porque se supone que esa estrella ha pasado por etapas similares a la que nosotros hemos vivido y se ha dado una cantidad de tiempo suficiente para poder provocar una evolución biológica que conlleva en una civilización inteligente pero también aquí hay otros problemas el problema esencial porque hay muchas estrellas como el sol pueden encontrarse planetas quizás con una evolución similar a la de la tierra pero la comunicación ¿dónde está la comunicación? porque ese es algo muy, muy un tema muy importante y que nos se toca mucho nosotros medimos por ejemplo un metro setenta de unos setenta metros pesamos sesenta y cinco kilos ¿ya? medimos nuestra edad en un determinado tiempo pero resulta que eso es para nosotros esas son magnitudes físicas que ocupamos acá en la tierra pero necesariamente otra civilización piensa igual que nosotros en cuanto a determinadas mediciones exacto entonces ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que en astronomía lo que se está haciendo ahora es buscar un número común en todo el universo para que así no exista problema de una posible civilización o para poder contactarnos con una posible civilización y cuál es el elemento más común el hidrógeno el hidrógeno es el elemento que forma las primeras estrellas es el elemento más abundante en el universo el átomo de hidrógeno es igual en todos lados entonces si nosotros tomamos en cuenta por ejemplo el tamaño del átomo de hidrógeno que es 10 elevado a menos 24 centímetros ¿ya? y lo llamamos un nucleón por ejemplo entonces 10 elevado a menos 24 centímetros es un nucleón si decimos por ejemplo nucleón claro si no que no vaya a pensar mal la gente no por aclaración fermi fermi ah fermi ahí hay otra cosa el tamaño del átomo de hidrógeno se mide en fermi 10 elevado a menos 13 centímetros ¿ya? si la masa del átomo de hidrógeno se denomina nucleón y eso es 10 elevado a menos 24 gramos ya y el tiempo que tarda la luz en atravesar este átomo son 10 elevado a menos 23 segundos o sea son cantidades muy pequeñas pero como esto es una cantidad común entonces podríamos nosotros hablarle a las personas de que pesamos tantos nucleones tenemos un tamaño de tantos fermi y tenemos una edad de tantos gifi y eso sería algo más común gifi gifi para poder digamos interactuar con otras civilizaciones pero también es algo complicado porque estos términos los hemos inventado nosotros o sea para que miércoles estén entendamos comunicando con ellos y eso yo creo que es esencial el hecho de que el fenómeno ovni haya mucho tratar de haber una interacción con efectos lumínicos exacto porque el efecto lumínico justamente evita todo este problema de la comunicación a través de palabras exacto eso es algo muy interesante eso puede agotar algo más ahí exacto y vamos un poco a la sensación al mundo al mundo diría yo que traspasa lo racional al mítico hemisferio derecho inclusive hay un estudio publicado por un psicólogo al respecto quien decía que precisamente era una especie de estímulo luminoso del fenómeno tenía la finalidad efectivamente de posibilitar el hecho de neutralizar nuestros patrones más bien cognitivos racionales y hacernos experimentar una interacción por medio de emociones por medio de sensaciones en un nuevo nivel de conocimiento y bueno hablando de emociones están me indican acá que está Carlitos en Código Azul Carlitos Ibañe Carlos Ibañe y los otros de Antofagasta a ver veamos Código Azul hola que tal buenas noches como están todos que tal como están profesor como estamos bien oiga creo que hay noticias en puntarenas importantes ¿no? si antes que nada antes que nada quería leer dos cosas o quería decir dos cosas en realidad una quería solicitar al astrónomo Carlos Ibañe porque es extremadamente didáctico en sus palabras y creo que la gente necesita que cuando un profesional hable ¿no es cierto? las palabras entren sean más digeribles ¿no es cierto? y pienso que su mensaje llega muy bien porque es muy didáctico así lo felicito realmente muchas gracias yo te lo agradezco y esa digamos es la principal finalidad que yo tengo o sea todo porque se sabe que uno cuando se sienta detrás de una mesa a investigar a ver fotografías de galaxias o estrellas uno se va metiendo a un mundo donde está más ligado a la astrofísica a fórmulas y todo eso pero lo que la gente tiene que aprender definitivamente y de una vez por todas es que la astronomía no es una ciencia elitista punto uno la astronomía es una ciencia para todos nosotros para cualquier tipo de persona personas que tienen no está con estratos económicos ni tampoco con tipos de mentalidades digamos de diversas mentalidades la astronomía es para todos entonces eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora hacer un pequeño aporte para explicar todos estos fenómenos que a todos nos atañen de una manera simple porque por ejemplo si yo no te hablara de la galaxia de Andrómeda ni te hablara de las nubes de Magallanes si esos objetos no estuvieran ni tampoco estuvieran las estrellas en el cielo tampoco estaríamos nosotros para poder observarlas muchas gracias me parece y lo segundo fue el campañazo que hicimos por acá después del avistamiento en colectivo que tuvieron yo creo que es el comunito histórico digamos en la ufología nacional hay un programa en vivo de un avistamiento estuve viendo extraordinario fue espectacular Código Azul que quieres que te diga se dieron muchas cosas primero la el que estuviéramos transmitiendo en vivo primero segundo que contáramos con especialistas como un astrónomo y con un ufólogo como es Rodrigo y en este caso también Carlos después tener testigos 30 personas audidores que vinieron a la radio estos testigos incluso los pudieron observar con prismáticos se filmó se grabó en cámaras de video tener también el testimonio de gente en distintas comunas que también estaban observando el mismo evento y poder transmitirlo desde las 2 y cuarto de la mañana hasta las 5 aproximadamente que fue cuando el fenómeno comenzó a desaparecer fue simplemente genial y manifestar que del hecho de poder observar un ovni y finalizar observando alrededor de 5 fue simplemente espectacular y maravilloso ver como de un aparato en sí dejaba caer entre comillas ¿no? la presencia de estos otros aparatos fue de verdad un hecho bastante increíble me parece súper bien y justamente fue una cosa como insisto como que la cosa hubiese estado programada como que ellos hubiesen estado ahí inclusive en varias oportunidades dan la sensación que como que estuvieran saludando cuando abrían se abrían las luces los O los A que cundían arriba del techo era impresionante fue un espectáculo y una forma inclusive de como toda la gente verla una vez bajo un mismo fenómeno fantástico fue algo hermoso pero adelante Carlos que queremos saber cómo está Punta Arenas bueno en realidad bueno hace rato que no me comunicaba con ustedes y bueno Punta Arenas no ha estado excluida digamos del probable flap que se está produciendo a nivel nacional aquí me hizo un pequeño torpeo porque tengo bastante información recopilada mira partiendo digamos del 26 de junio el día 26 de junio se produjo un avistamiento en una zona caliente ya conocida yo creo por los auditores que es la zona de Torres del Paine lo bueno de esto es que el avistamiento que se produjo ese día está basado justificado en realidad por una video filmación eran tres muchachos que andaban de paseo cerca de un sector que se llama la Cua del Milodón y ellos filmaron a las dos de la tarde un objeto discoidal platinado muy similar a aquellos objetos que aparecieron durante la olvida en México el objeto estático dejándose ver ellos lamentablemente no tenían mucha experiencia en cuanto a esto y solamente filmaron el objeto durante un minuto y después trataron de alcanzar una altura digamos más propicia para tener una mejor toma y cuando se dirigían hacia el cerro arriba el objeto empezó a vibrar y se proyectó rápidamente hacia la zona de Baguales esos son uno de los primeros digamos sucesos que se han producido estos últimos meses cuya grabación la vamos a tener yo creo muy luego por acá por Santiago ¿no es cierto amigo? claro va a ser un va a ser nuevamente un impacto para aquellas personas que hace un tiempo estaban desacreditando algunas cosas y bueno van a tener otra prueba más que el fenómeno está vivo y que existe que es palpable y que de una vez por todas tienen que aceptarlo exacto bueno en ese sentido Carlos es una de las personas que insisto está sumamente activa y ya se me sale el nombre ya y y creemos no importa si ya más conocido no puede ser entonces quítate el antifaz quítate el sal del subterráneo no y pensamos que parte de los materiales y de toda la situación que estamos hoy día elaborando un verdadero banco de datos que entre paréntesis están conformando lo que va a ser el documental OVNI al fin del mundo que pretende ya terminarse en el mes de septiembre todo esto tiene la finalidad de crear conciencia un poco en toda la opinión pública y también más arriba de la opinión pública consideramos que estas cosas deben ir a otros sectores en los cuales se abre un debate ya que la gente quiere saber lo que está ocurriendo y bueno Carlos cumple con la función de poder mantenernos al día con relación a los lugares donde los flaps y los incidentes OVNI son realmente extraordinarios Carlos hay una apertura en el ámbito militar de la duodécima región donde varios integrantes de las fuerzas armadas chilenas han sido testigos de situaciones que al parecer no se habrían comentado públicamente Mira actualmente digamos la visión que está teniendo acá la fuerza armada en general todas las ramas militares siguen siendo de un ostracismo total yo no creo que estén completamente abiertos en este momento a dar a conocer todos aquellos reportes de hecho yo creo que Rodrigo parece que hace unos minutos atrás conversó un poco de que a nivel de esferas militares altas se habría ventilado un poco digamos la existencia de reportes a diario acá en la zona y de que simplemente esos reportes se guardaban y no se daban a conocer ahora yo pienso radicalmente que la postura de ellos es ocultar información hasta el día de hoy sé que la hay de hecho he tenido colaboración directa con una persona que es Código Jiger y él de alguna u otra forma me ha servido de nexo para darme cuenta un poco de que la postura en este momento de oscurantismo de oscurantismo en realidad frente al fenómeno yo creo que no lejano hasta el día eso sí en que definitivamente las fuerzas armadas se abren completamente al asunto y yo creo que cada uno de nosotros tiene la misión fundamental de tratar de crear conciencia en ellos para que para que se de no no lo No, 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 no. No, 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 no. ¿Se terminará algún día? Buena pregunta. Gracias por llamarme, Ricardo. Se responde en el aire, Carlos. Hasta luego. Chao. Realmente la muerte de la Tierra está relacionada con la muerte del Sol. Eso es algo que la gente tiene que tomar en cuenta. O sea, para que la Tierra desaparezca, tiene que desaparecer primero el Sol. El Sol tiene que pasar por diversos procesos en donde la Tierra va a como esfumarse en cierto modo, va a quedar muy caldeada en su superficie, van a evaporarse los mares, el agua ya va a salir totalmente, pero eso va a acontecer cuando el Sol empieza a envejecer. El Sol es una estrella joven. Si nosotros pasamos la edad del Sol, que son unos 5.000 millones de años, o la edad de nosotros, supongamos que una persona vive en promedio 80 años, el Sol tiene en estos momentos 35 años. Por lo tanto, le queda aún mucho tiempo para poder vivir. Ahora, claro, dentro de algunos 1.000 millones de años más, el Sol ya va a tornarse más rojizo. Va a enfriarse su superficie. Va a extender su atmósfera. Y esto es lo más interesante y paradójico. La superficie del Sol se enfría, sin embargo, la temperatura en la Tierra va a aumentar. ¿Y a qué se debe eso? A que, como la atmósfera del Sol se va a expandir, entonces nosotros vamos a ir adentrándonos en la atmósfera del Sol. Y aunque la temperatura baje de los 5.700 grados Celsius que tiene ahora, a unos 3.000 grados Celsius que va a tener en ese momento, nosotros ya vamos a estar dentro de esos 3.000 grados Celsius. Entonces, por ese motivo, la Tierra va a morir. Pero, bueno, tenemos que rogar realmente de que el hombre no la destruya antes. Un buen pensamiento al final que te mandaste. Ahí, muy buen pensamiento. ¡Aló, buenos días! ¡Aló! 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 Sí, hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. ¿Hablas con Carlos? Carlos, ¿de dónde llamas? Estoy llamando de Cerrillos. De Cerrillos. Estamos escuchando, Carlos. Bueno, primero que nada, un efectuoso saludo para Carlos y para Rodrigo. Muy buena la explicación de Carlos, muy comprensible, excelente. Y para mí, ni un saludo, Carlos. Yo, ¿quién soy? Pues, ¿no? Para ti las comprensibles. Bueno, también, incluyendo de tal manera. ¡Ah! No, y yo diría, ando emotivos. Ando emotivos. Ya. Oye, algo muy puntual para Rodrigo, con referencia, digamos, al grupo que él estaba dirigiendo. Yo asistí a una conferencia el día sábado que él hizo ahí en Bullness. Muy buena, salí muy interesado. En la segunda, la que asisto, del grupo Aion. Pero quedé con la duda y con una consulta. No sé si se la puede hacer ahora. Sí, adelante. Perfecto. ¿Qué tipo de gente, digamos, qué tipo de personas son las que, digamos, están componiendo en este momento el grupo Aion? Es decir, ¿qué tipo de especialistas o qué tipo de profesionales? Sería una de las consultas. Y la otra sería cómo, digamos, nace un ufólogo. Es decir, cómo él llegó a ser ufólogo. Cómo uno puede, digamos, integrarse en la ufología. Cómo uno puede llegar a llamarse ufólogo. A parte de ser una persona que haya, digamos, avistado objetos, cosas así. Cómo puede uno llegar a materializar eso y llegar a, digamos, a interiorizarse más y poder estudiar o no sé, alguna forma de integrarse a eso. Vale, Carlos, te va a responder en el aire Rodrigo, ¿eh? Saludos y muchas gracias. No, ¿por qué? ¿Qué se integran, Aion? ¿Qué tipo de profesionales? Bueno, originalmente Aion en este minuto está integrado por profesionales de distintas áreas o profesionales jóvenes o gente que tiene también un background en la universidad. En este minuto, tanto los miembros activos como el resto de nuestros amigos colaboradores y miembros, en alguna medida, consultores, debemos estar bordeando las 16 personas. A ver, yo ya lo voy a hacer más directo. Aion es integrado por médicos. Exacto. Hay científicos, hay investigadores profesionales como el mismo caso de Rodrigo que es sociólogo, hay psicólogos. Exacto. Hay gente preparada en su área, ¿no? Exacto. Y ahora la idea es un poco darle a la investigación el apoyo que requiere, porque estamos evidentemente como equipo de investigación científica del fenómeno, todavía estamos con algunas falencias y la falencia principal es el hecho de organizar, diría yo, más bien los equipos de investigadores en terreno que proporcionan los datos pertinentes. En esa parte hemos estado este año un poquito flojos, se podría decir así. Hemos tenido varios reportes interesantes, algunos han quedado sin estudios, pero estamos en víspera de comenzar a retomar esos casos. Inclusive vamos a invitar a Carlos a realizar un análisis, ya que él desde su perspectiva hace análisis específicamente en un área de la fotografía, del área de los aspectos de energía de las galaxias, y tiene bastante contacto con la parte fotográfica óptica. Y nosotros también, a su vez, con nuestros computadores vamos a hacer algunos análisis de algunas fotografías ovnis que tenemos en este minuto, y qué datos pueden estar entregando también desde esa perspectiva. Ahora, eh... ¿Cómo llegar a ser un ufólogo? Originalmente lo ideal es tener el conocimiento del método científico, es decir, el método sirve para comenzar a procesar datos, comenzar a estudiar los hechos, estudiar los fenómenos en sí. Lo ideal es conocer la fase del método, los mecanismos del método, para poder llevar una investigación rigurosa. Si es que no se tiene esa formación, también desde distintos ámbitos uno puede encontrar el punto para poder aproximarse a la ufología. Es decir, hay personas, por ejemplo, que son diseñadores del diseño gráfico. Una vez un muchacho me decía, ¿cómo puedo cooperar? Bueno, tú eres... tú tienes ojo para el diseño, sabes de programas de computación, sabes de programas de fotografía, por ejemplo. Los diseñadores, ellos están muy vinculados al área de análisis de fotografías ovnis. Hasta, bueno, uno de los miembros más antiguos, que es un gran amigo del estudio de administración en predios agrícolas, agrícolas, por ejemplo, y él aplica su conocimiento en todo lo que, la parte más bien vegetales, botánica, enfermedades de los pastos y todo eso, para ayudar a investigar casos de aterrizaje de ovnis, por ejemplo, o vestigios de encuentros cercanos de ese tipo. Hay que, diría yo que como toda disciplina, hay que focarse. Es decir, la autoconstrucción es importante y nosotros hemos estado justamente pensando en que muchos amigos están con ganas de tener una posición más activa en el fenómeno. Para eso hemos organizado ya el taller, famoso taller que hemos estado hablando hace bastantes meses y hasta listos, un taller de ufología que va a ser dictado. En 15 días más, destinado a las bases de, justamente, algunas técnicas de investigación, bases del método y crear inquietud científica también en las personas que participen. Vamos con el llamado telefónico, Ocaína Salina. Aló, buenos días. Aló. Hola, ¿con quién hablo? Con Yerco, Martín. Ya, Yerco, ¿de dónde llama? De San Miguel. De San Miguel, ¿te estamos escuchando, Yerco? La pregunta, Rodrigo, si él sabe de una serie de como charlas que hay y muestras de Archive X y OVNI en el Teatro Apoquindo, con exposición de Jorge Anfrum. Y lo otro, ¿qué tal sale la revista Conozca Más con los 50 años del aniversario del OVNI? Y lo otro, si, lo que usted, oye, yo no vi esa opción del buenos días a todos. Ah, ¿lo viste? No, no lo vi. Ah, ¿no lo viste? Entonces, yo quiero saber si, en los encuentros que hace Rodrigo, a ver si lo van a repetir, si ahí estuvo y si van a mostrarle imágenes. Vale, Debería, me respondemos en el aire, ¿ah? Gracias, Yerco. Primero, nosotros, la conferencia que ha dictado el año, la segunda parte de la conferencia que nos habló nuestro amigo que conversó delante con nosotros, la segunda parte termina el próximo fin de semana, que es OVNI en Chile, segunda parte donde vamos a analizar las últimas imágenes que se han registrado sobre el territorio nacional, los últimos incidentes de alta relevancia, incluyendo el incidente justamente acá que pudimos nosotros contemplar y vivir. Ah, eso lo vas a mostrar. Lo voy a mostrar en el evento, en la segunda parte del evento OVNI en Chile. ¿Cuándo es? El próximo, el fin de semana que viene al otro, ¿cuándo es? Que el 16, el fin de semana del 16 sería. ¿17, domingo 17 sería? Sábado 16. Vamos a trabajar el día sábado 16 con todos nuestros amigos que quieran asistir. Para la segunda parte, la primera conferencia que fue el fin de semana pasado, bueno, fue bastante exitosa el nivel de preguntas, de compromiso de nuestros amigos con lo expuesto, el material en video, fue bastante bueno. Bueno, entonces, vamos a concluir justamente con la segunda parte. Y efectivamente hay una serie de eventos que se están promoviendo de distintas entidades o actividades culturales, productoras, algunas de ellas, algunas productoras comerciales, que están promoviendo distintos eventos con la finalidad de colocar en el tapete el tema. Y soy de la idea que todas las cosas tienen que ser, todos los eventos que ayudan a que se divulgue, tienen que ser bien recibidos por la gente. Entonces, siempre es bueno que la gente vaya a todos los eventos en los cuales se invita a participar directamente en la divulgación del tema. Con relación a Conozca Más, yo comenté esto en el último programa que estudiamos, que venía estupenda la revista. Y yo la recomiendo, porque realmente el monográfico es fantástico, el monográfico que se está realizando. Y bueno, Conozca Más también, siempre en la primera revista de divulgación científica, acá en Chile, a nivel justamente popular. Y el tema lo trabajan bastante bien, yo diría que el monográfico que se ha realizado en Argentina es uno de los monográficos, personalmente, el mejor monográfico que he visto en Chile en este instante, rededicado a los OVNIs. Vaya, como respuesta también a Rodrigo Morales, quien consultaba, si le fue los días a todos, ibas a repetir las imágenes de lo que observamos y aprovechamos de agradecer la cantidad de materiales, vía FACS, que le hago entrega a Rodrigo Fonsalida de OVNIs en México, ¿ah? No, 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 del ufólogo, del ufólogo mexicano, Fernando Tellez. Ah, Fernando Tellez. Fernando Tellez. Bueno, te he llamado, aló, buenos días. Aló. Aló. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿con quién hablas? Carolina. La Carola. ¿De dónde llamas, Carola? Oye, quisiera compartir una experiencia. Va, eh, sí, bueno. Eh, ¿de dónde llamas, Carola? Me llamo Carolina. ¿Pero de dónde llamas? Eh, de Bellavista. ¿De Bellavista, al barrio Bellavista? Sí. Ya vale. A ver, ¿qué te ha sucedido, Carola? Que en mayo del año pasado, estaba en Arica y estaba mirando el mar en la noche y de repente vi salir una nave del agua. Ya. Entonces, mi pregunta es, al ufólogo, si realmente el hombre llegó a la luna y descubrió lo que hay en la parte oscura, o si no llegó a la luna. Vamos a preguntar en la posición que tiene Rodrigo. Gracias, Carola. Gracias. A ver, esta es la niña que vio una nave salir del mar. Eh, bueno, me faltaron varias preguntas a hacer sobre la... ¿Está ahí todavía la cámara o cortó ya? Cortó, gracias, María. Bueno, eh, que con la duda quisiera una luz. Ah, no, ¿está todavía la cámara, Carola? Sí. Ah, no habías cortado. Oye, Rodrigo, ¿quiere aceptar alguna consulta? ¿Cómo? Eh, Carola, cuéntame, primero la observación. ¡Misión Rama! ¡Cállate! ¿Aló? ¡Misión Rama! Cuéntame de tu observación en un principio, viste, es una luz emergente del agua o... Mira, fue... Estábamos de noche. ¡Pistopá, ídolo! ¡Ya, cállate! Sí. Eran como las once de la noche, y de repente una luz en el agua, y sale una nave, no sé si era una nave, pero sale una luz como un sol, y de ahí vuela para arriba, de color y todo. ¡Uy, Rodrigo, la quebrada del manzano! Entonces yo pensé que estaban pescando en el agua. ¿Y cuánto tiempo se demoró en más o menos en ascender el objeto? ¿Fue rápido? Mira, desde que yo empecé a ver la luz, yo creo que ha nacido dos minutos, y ahí para arriba, no sé, como un minuto y medio, dos minutos, pero se pudo ver nítidamente, vi hasta cuando subía y salía abajo, no sé si era la energía que tiene la nave o qué, pero era como unas luces. Era, bueno, por la descripción del cuerpo, siempre cuando uno ve emerger objetos desde el agua, evidentemente, que es una observación anómala, es decir, es una observación que merece en alguna medida atención, porque son extraños los fenómenos que emergen desde el agua directamente, y sobre todo, es decir, se extienden en vuelo. Entonces, esto fue en el mes de mayo del año pasado, ¿no es cierto? Sí. ¿La hora aproximadamente? En la noche, nueve y media, once, no sé, era tarde. ¿Y tú estabas con alguien, alguna otra persona, pudieron contemplar el fenómeno? Con mi papá. Ya. ¿Tu papá qué dijo al respecto? Él me dijo, yo creo que esta nave estaba pescando. Y yo creí lo mismo, porque igual pienso que en el fondo del mar deben haber energía, baterías, minerales que le deben servir para hacer combustión con las naves. Ajá. Interesante la observación. ¿Ya va la atención, ¿no? Sí, porque recordemos que en Arica se han, justamente, me hizo recordar la observación de Carolina, el hecho de la observación que hubo ahora en marzo de este año, avalada por la Dirección Aeronáutica Civil, en el cual se vio, precisamente, los pescadores vieron emerger desde el fondo del mar un objeto luminoso que se mantuvo en una posición estable en el cielo, y por varios minutos, inclusive hasta el propio director del observatorio, perdón, un comunicado, precisamente, oficial, hablando todo de todo esto. Entonces, estas observaciones siempre hay que considerarlas, porque implica que en nuestro país está habiendo una actividad, realmente, del fenómeno que es importante de no dejarla pasar, porque, precisamente, gran parte de las observaciones offline no se denuncian. Y eso no... Disculpa, ¿tú crees que las naves contienen semidioses dentro, o son personas igual que nosotros en otros hemisferios energéticos? Ay, ay, la pregunta. Bueno, semidioses, semidioses, si se podría entender semidioses como una... Nosotros no andábamos. ...de creación, no, no andábamos arriba, no. Como la onda de Krishna, pues. ¿Krishna? Claro, yo me traté de explicar y encontré en la literatura Krishna una especie de semidioses. Yo no sé si estarán en esta época acá, pero... Ya. Mira, eh... Los mayos y los aztecas hablan un poco de eso también. Claro, bueno, se hablan de cierta jerarquía, jerarquías entre entidades que serían mitad hombre, mitad divinidades. Y eso está plagada en la literatura bébica, como también en la literatura de los sumerios también. Plagada de leyendas de Popeyes también, entre semidioses y hombres. Hay autores que plantean que efectivamente los tripulantes, los homens serían algo así, ¿no? Ahora yo estoy abierto a lo que sea, es decir, en este minuto, por primera vez me encuentro tan vacío de explicaciones cuando uno intenta definir lo que es ovni, lo que sea. La puerta a las maravillas más grande me espero detrás de lo que pueda estar manifestando el fenómeno. Gracias, Carla. Te vamos a responder la otra pregunta que hiciste, ¿ah? Oye, disculpa. Sí. ¿Sabes qué? Yo estoy con un grupo de amigos que hemos visto, hemos tenido varias experiencias y quisiera pasarle a uno de ellos que también ha tenido un poco de experiencias en ellos. ¿Sería posible? Sí, claro. Ya, toma. Aló, Rodrigo. Ajá. Mira, yo he asistido a tus charlas, he estado en tus charlas y conozco más o menos la misión que están emprendiendo ustedes. Ajá. Y bueno, yo al principio no pescaba, no entendía, no cachaba de la cuestión realmente. Pero hasta que vi, no sé, tienen como números, como encuentros cercanos que, no cacho, como clasifican bien los encuentros. Y bueno, en la rinconada del sector de Maipú, no sé si conocí, ahí apareció una nave más o menos como una estrella bien grande, digamos, una estrella bien grande, luminosa, que apareció detrás de una loma. Y apareció y hizo como unos movimientos. ¿Ya? Y... Relájate, ¿cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, relájate, Jorge, estamos en tu amigo. ¿Y en qué año fue esto, Jorge? A principio de este año. ¿A principio de este año? La luz... ¿Qué movimientos realizaba, te acuerdas? Claro, movimientos circulares. Ajá. Pero en realidad, más que circulares, eran como que realizaba una media luna. ¿Una media luna? ¿Y cuánto tiempo duró, más o menos, el suelo menos? Mira, en un momento, en realidad fue como un minuto y medio, pero fue como un espacio como eterno, en realidad. Perfecto. ¿Tú te encontrabas acampando, aquí estabas, más o menos? No, justo, lo más extraño es que yo no conocía esa zona y justo iba pasando como para ir a conocer el lugar. ¿Y qué significó para ti la experiencia? Bueno, no sé, fue con una... más que nada el destino, pues yo nunca pensé que iba a ir a un lugar a ese lugar. Y llegué a ese día y justo pasó el acontecimiento, pues. Y hoy día, hoy día, bueno, me imagino que la observación te afectó y... ¿cuál es la apreciación tuya hoy día de todo esto? ¿La apreciación? ¿La apreciación? Es bueno que hay seres tratando de comunicar algo, como una misión importante que uno debe realizar. ¿Tú estás vinculado hoy día a algún tipo de grupo, movimiento? No, en absoluto, no me gustan ese tipo... Bueno, de todas maneras, yo he cachado más o menos de qué se trata como tu organización. Igual, no entiendo y tengo respeto, pero no entiendo eso de organizaciones buscando contacto. Sí, más que nada, como una cosa personal, íntima. Vale, Jorge, yo quiero agradecerle la confianza que has tenido para contarnos lo que... o regatarnos lo que te había sucedido, ¿vale, Jorge? Oye, pero... Mira... Hay una experiencia mucho más interesante de lo que yo he tenido. Me gustaría que la escuchasen. A ver, ¿con quién? A ver, un momento. Vale. Espero que no sea mucho el grupo de amigos, ¿o qué vamos a... ¿Aló? ¿Aló? ¿Yago, quién hablamos? Con Cristóbal. Ya, Cristóbal. A ver, cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo... Bueno, soy amigo de Carolina y Jorge. Bueno, y también... Yo no he visto las apariciones, pero... Yo he leído mucho los PEDA. Y... Y ahí salen las mismas cosas que ellos han visto. Y he tratado de explicármelo a través de esas escrituras que son... Que hablan de vidas superiores, de... Que nosotros estamos en sistemas superiores de vida, donde la gente tiene cuerpos ya no tan carnales como nosotros, sino más sutiles. Entonces... Yo creo que puede ser así, pues, según esas escrituras que igual son milenarias y mucha gente la ha estudiado y ha llegado a ciertos puntos de... De felicidad a través de ese conocimiento, yo pienso que esas vidas pueden ser... No sé, son planetas superiores que nos rodean y que... Como ellos ya están más avanzados que nosotros, quizás, no sé si espiritualmente o intelectualmente, pero... Quizás ellos vienen como a advertirnos, porque igual... Si uno se da cuenta en este planeta, igual se está destruyendo mucho y todo. Entonces, de repente, todas estas apariciones que pasan en los últimos años... Son como que ellos nos advierten, pero igual no están presentes. Entonces, esa es la confusión que yo tengo. Vale, Cristian, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, Cristian. Bueno, con relación siempre hay una... Esta es la idea de hacer una asociación. Es decir, el fenómeno yo creo que es tan complejo y es tan fantástico que a lo largo de todos los siglos... Personas que se dieron a observar esto, en algunos casos tuvieron interacción con el fenómeno... Y decodificaron de acuerdo a sus patrones culturales. Es así que, si tomamos, por ejemplo, la explicación justamente a la literatura védica... Ya sea al Ramayana, también, otros textos de la India, al Mahat Bharata... ¿Quién mató a la barata? No, no, hay risas retardadas de nuestros auditores. Y comparamos, por ejemplo, los patrones en común que podrían existir con otros textos... Más bien, posteriores, aquel Popol Vudhu de los mayas Kitsche... O, como bien decía, es decir, otros relatos donde se hablan de interacciones con entidades celestiales... Siempre hay un patrón en común. El patrón en común es la entidad que es vista como un ser con superpoderes... Que influye, que maneja, domina la naturaleza... Y el hombre se ve tremendamente sorprendido en presencia de esa forma de conciencia. Ahora, la interpretación que cada cultura le da a esa manifestación es propia... Y a veces es completamente, diría yo, distinta. Es decir, eso implicaría que el estímulo a mi entender... Los estímulos ovnis, entre comillas, en el pasado pueden haber sido perfectamente objetivos... Pero la decodificación del mensaje, o lo que yo creo que estoy entendiendo por lo que estoy viendo... Es un ser humano. Es decir, todos los textos de todo tipo han sido redactados por seres humanos... Con códices de entendimiento, con cierta idea del mundo, con cierta visión del mundo... Y son legales, son válidas. Pero yo siempre recomiendo que esas lecturas uno las tome como supuestos teóricos... Si uno se siente identificado, bien, voy con ellas. Pero ojo, que todo fue construido, todo ese tipo de manifestaciones fueron construidas por seres humanos... Que interpretaron la realidad, la decodificaron como ellos pensaron que... Pero probablemente no dieron, quizás no han dado con el objetivo mismo o con lo que ellos son, estos visitantes. Vale, vamos a ir con una última llamada, ya vienen los falcones de la noche, ¿eh? Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Juan de Calama. Juanito de Calama. Ya, Juanito, te estamos escuchando. Oiga, gracias por recibir el fax. Ah, ¿tú fuiste? Sí, sí. Muy buena la aclaración, ¿eh? Bueno, pero para eso están los expertos aquí, pues, Juan, ¿eh? Cuéntame. Lo siguiente, por acá, con una envidia tremenda. Lo siguiente, mira. Mi consulta va para Rodrigo. Ajá. Mira, lo siguiente, Rodrigo. Yo soy una persona muy interesada con respecto al tema, pero la verdad es que para acá, para la zona norte, es re difícil que lleguen o que se hagan actividades como las que desarrollan ustedes allá en la región metropolitana. Entonces, yo quisiera saber si de aquí a, digamos, a final de año tienen programado algo para acá, para el norte. Bueno, Calama, nosotros en este minuto estamos, justamente como bien comentaba, que el próximo domingo es de agosto a las 20 horas, en el Teatro Municipal de la Municipalidad, justamente de Iquique. En el Teatro Municipal de Iquique vamos a realizar la conferencia OVNI, las mejores filmaciones de la historia, una de las mejores conferencias que se ha dictado acá en Santiago. Y la idea es ser extensivo por primera vez, justamente gracias a la ECO, a la Universidad Arturo Prat, y al Hotel Arenas Blanques, y a la propia Municipalidad también. Es el hecho de que, en alguna medida, hagamos extensiva la ufología a todo nuestro país. Yo creo que estamos en carpeta de poder, inclusive teníamos un proyecto hace un tiempo atrás para Antofagasta, previamente vamos a tener que viajar a Concepción. Y de todas maneras, vamos a colocar la posibilidad de hacer algo, ya sea justamente en las ciudades más próximas, ya sea, puede ser Antofagasta, ustedes están bastante cerca de Antofagasta. Y, o directamente en Calama, viendo un poco también el movimiento que tiene un productor de los eventos de ayun, directamente, Pedro Salas, que es la persona encargada en este minuto de hacer los nexos con regiones. Pero ustedes están capacitados y están a disposición de empresas, centro cultural, de municipalidades. Es decir, nosotros generalmente, hay municipalidades que se acercan y ellos ofrecen todos sus recursos para montar la conferencia, y nosotros lo que hacemos, reiteradamente, es planificarnos dentro de una agenda. Nosotros estamos abiertos a recibir justamente estas solicitudes con la finalidad también de llevar toda la ufología a todo Chile. Esa es un poco la idea. Entonces, aquí tenemos dentro de nuestro calendario la posibilidad de descender ahora en la segunda región. Descender, cualquiera diría, de los OVNIs, ¿no? Y, así que, Juan, estate atento porque por este medio justamente vamos a estar informando y de aquí a tres meses más esperamos estar con los amigos también de Calama, Antofagasta y Arica. En este minuto vamos a descender en Iquique, con la nave nodriza ahí, aterrizada en las costas, con los Foo Fighters dando vueltas. Y con la finalidad un poco de compartir con nuestros amigos. ¡Vale, Juan! ¿Te has dormido con la explicación? Porque un saludo para todo el equipo ahí, súper entretenida la noche por acá trabajando uno, esforzadamente. Así que, bueno, un placer hablar con usted y esperando que pronto nos visite a ellos y algún día por acá esté la bailona. Oye, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer, Juanito, es llamar a Radio Inolvidable FM, que es la radio que nos retransmite en cadena en Calama, Chiquicamate y todos sus alrededores, y exigir que lleguen a la bailona y hacemos un programa en la bailona en directo desde Calama con Rodrigo, mostramos imágenes hoy, un programazo, que ya ni te cuento, hermano, ¿eh? De repente hacimos algo, a otro nivel, por ahí, por la municipalidad, por algo ahí. Claro, algo, de todas maneras. Y yo te estaba dando otro camino, anda a todas las... ¡Chau, Juanito! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Bien, Rodrigo, es hora de despedirnos en la jornada del día de hoy. ¿Algún mensaje, algunas últimas palabras de Rodrigo? ¿Algún mensaje, algunas últimas palabras? Bueno, eh... Yo voy a dejar a Carlos primero. Sí. Y después me largo. Muchas gracias, Quiero. Me voy a alargar un poco. ¿Qué me voy a ir a mi casa? ¿Vos mire que los dos van a alargar? ¡No me voy a alargar! ¡Qué bien! Ahora estamos tranquilos. Muchas gracias, Oscar Luz. ¡Gracias, amigo! Bueno, lo que voy a comentar es dos puntos. El primer punto es que... Nos queda un minuto. ¿Sí? Entonces voy a dejar a la velocidad de la luz para que se diera atención. ¡Claro! Y bueno, lo que quería comentar es la alegría enorme que me da al escuchar a las personas que tienen inquietud en la astronomía. Y eso es algo muy interesante porque yo sé que la astronomía es una ciencia que está en todos. Los mismos elementos que forman las estrellas, forman las galaxias, forman los planetas que están en nuestro cuerpo. Somos producto de una evolución enorme, compleja y hermosa, llena de misterios. Y realmente siento que ha habido una respuesta por parte de los auditores. Yo los insto a que sigan con todas las interrogantes, las dudas que llamen en los próximos programas. Vamos a seguir hablando de variados temas aquí. De astronomía, ovnis, ufología, con Rodrigo. Y justamente pasando al otro punto, Rodrigo, es que nos gustaría... O sea, lo que yo te conversaba de antes, era poder analizar el fenómeno este que ocurre con los ovnis cuando desaparecen súbitamente. ¿Y por qué motivo? Porque resulta que pronto viene a dar una conferencia acá en la estación Mapocho, Stephen Hawking, un físico famoso, y que tiene bastantes teorías relacionadas con los agujeros negros, que son fenómenos astrofísicos aún poco conocidos, como gran parte de los fenómenos que ocurren en la astronomía y en la astrofísica. Y justamente los agujeros negros, muchos físicos creen que los agujeros negros son verdaderos túneles en el espacio y tiempo. Porque recordemos que viajar de una estrella a otra, aunque sea a la velocidad de la luz, muchas veces es algo bastante complicado. Entonces, para poder viajar a lugares más lejanos, por ejemplo, el cinturón de Orión, que está a 2100 años luz, a la velocidad de la luz ya tardaríamos 2100 años. Entonces, uno de los modos en que una persona podría odiar este gran impedimento que es la escala de tiempo, sería justamente usando estos agujeros negros, haciendo una especie de rotura en el espacio y el tiempo, y olvidarnos de él, y poder viajar de un lugar a otro. Ahora, todo este asunto de las nades, que desaparecen a veces súbitamente, podría deberse también a traspaso de dimensiones. Entonces, ahí estamos para conversar en otro momento sobre todos estos fenómenos astronómicos, que están bastante ligados en el fenómeno ufológico. Exacto, y yo creo que Carlos, bueno, yo felicito a Carlos por lo mismo, porque está haciendo realmente una labor importantísima, a realizar una verdadera composición de síntesis entre los hechos, enfrentar los hechos como están ocurriendo, y poder interpretarlo a la luz de la astronomía, que encuentro realmente fabuloso, y fabuloso también el hecho de poder estar entregando también divulgación científica a todos Chile por este programa, y nuevamente, con gracias a la iniciativa también de Martín y la Avelona, de poder conectar a muchos amigos que trasnochan los días, justamente a las madrugadas de los días miércoles, con la finalidad de poder saber de todo esto que nos liga. Y bueno, yo voy a recordar nuevamente que el próximo día domingo arribaremos a Iquique, estaremos justamente en un evento OVNIS, las mejores filmaciones de la historia en el centro municipal, creemos que va a ser una aproximación interesante, vamos a traer muy buen material, yo estoy arribando el día domingo, el lunes estoy de vuelta acá para el estreno ahí, fui invitado por Conozca Más, a la primera de Hombres de Negro, Men in Black, una película que está llevándose un montón de premios taquilleros en Estados Unidos, viene después de Contacto, la película en base al libro de Carl Sagan, que promete, parece algo muy interesante, sobre todo Contacto. Y bueno, específicamente esperamos estar en el próximo programa con nuevas informaciones, con relación a estos encuentros cercanos que se están produciendo sobre nuestro territorio, y dejo nuevamente el número al 555-4011, a las personas 555-4011 que quieran tomar contacto con la organización, o reportar incidentes OVNIS. Yo quería contar una cosita, cuando hablaste de Carl Sagan, recordemos a Carl Sagan, muy buen astrónomo, divulgador de la astronomía en Estados Unidos, fallecido hace poco tiempo, el 20 de diciembre del año pasado, y él hizo su gran divulgación en la parte de la serie Cosmos. Cosmos, exacto. Cosmos, y el libro Cosmos. Exacto. Escribió aproximadamente una docena o 15 libros, alcanzó a escribir en astronomía, y esto es lo interesante, porque ya la astronomía está allá en todo el mundo, uniéndose a este tipo de fenómenos ucológicos. Exacto. Exacto, yo creo que es un paso muy importante, y tenemos que comenzar a emular de los grandes que han hecho estos aprontes, y bueno, aquí estamos, y a disposición también de todos los amigos de todo nuestro país, para poder en alguna medida aprender y divulgar. Y con Rodrigo Fonsalida y Carlos Ibáñez, nos juntamos el próximo miércoles, en otro espectacular encuentro con la ufología, en la Bailón en Minería. Ya vienen los halcones de la noche. Pausa y ya volvemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Es mi perro el más perfecto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.